¿Qué es la reunión semanal? No hemos hecho el día anterior lo que teníamos que hacer, entonces lo tenemos que hacer hoy todo y yo ruego una disposición y es que como vamos a ir yendo de unos universos a otros, lo cual sería maravilloso que pudiéramos detenernos en uno de esos universos cada vez, que no lo convirtáis en fichas de ninguna manera. No hagáis nunca eso con la filosofía, pero mucho menos en esto que vamos a hacer hoy. Tenemos que ver a los tres grandes filósofos pluralistas, es decir, a Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasomenes y Demócrito recuperando lo areucipo y lo que es el atomismo antiguo. Después nos tenemos que hacer cargo de la sofística, sobre todo también con una tríada, podríamos ampliarlo, pero nos basta con que estudiemos a Gorgias, a Protágoras y a Trasímaco. Todo eso nos va a hacer, como os digo, ir de un universo a otro con la sensación de no pararnos en cada uno de ellos lo suficiente. Vosotros, sin embargo, no dejéis mientras tanto de leer, de reflexionar. ¿Y cómo vais con la lectura del poema de Parménides? Todo lo que hemos hecho hasta el momento sería un fracaso, se quedaría en eso que los castellanos llamamos agua de borrajas, ¿verdad? Si no leyerais por vosotros mismos el poema de Parménides. Mi pretensión es que hoy nosotros primero hagamos los llamados pluralistas, luego hagamos lo que podamos de la sofística, parándonos en Sócrates, que lo podemos hacer con Platón, y después leamos juntos el poema de Parménides. Y había una cuestión que le había pedido yo a Emilio que me recordara, y así lo ha hecho, muchas gracias, que es una cuestión que tenemos pendiente y la trataremos al final de la clase, y es hablar del no ser en relación, porque lo que Parménides niega es que haya un no ser absoluto, un no ser necesario desde el punto de vista, por lo tanto, del plano de los arjai, de los arjai como uno de lo múltiple, mismo de lo otro, principio del cambio, por lo tanto, en el plano de lo que corresponde al ser necesario y eterno, ahí no hay no ser. Pero como, bueno, ya me he puesto a explicarlo, pero como, precisamente para que el ser sea unidad intensiva e indivisible, es necesario que no lo confundamos con el uno todo extenso divisible, cosa que os ocurriría inmediatamente a vosotros, si no hicierais una crítica de la proyección, de la extensión que nos caracteriza a los mortales, ¿verdad?, como la unidad intensiva e indivisible, no puede ser un uno todo, ¿verdad?, que era en lo que inmediatamente estabais imaginando, que se divida en partes, ahí no habríamos alcanzado lo que nos pide la apelación que nos exige Parménides, para que esa unidad intensiva e indivisible no se convierta en uno todo, tiene que ser numéricamente plural. Si vosotros entendéis eso, entendéis algo que no ha comprendido a menudo, para eso te le sí, que no ha comprendido a menudo la historia de la metafísica, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos lo que os comentaba Felipe Martínez Marzoa y yo, acuñamos una vez la expresión imposible en castellano, un hierro de madera que dice los simple son en plural numérico, pero tienen exactamente el mismo modo de ser, el de la unidad intensiva e indivisible, que es la simplicidad, japlos, nunca la elementalidad, no confundáis lo elemental, que es el resultado de la división de una síntesis, nunca lo confundáis con el modo de ser simplemente, únicamente, solamente, ¿veis que lo digo en adverbio? Simplemente, únicamente, solamente, esa unidad intensiva, en la que participan, por igual, todos los simple. Ahora bien, si esto lo habéis comprendido, yo diría que esto es uno de los elementos de las dimensiones esenciales para vosotros en este curso. Una vez comprendido eso, entre esos simple, que tienen el mismo modo de ser, corchete, paréntesis, esto volverá a reaparecer en lo que sí consigue Platón, que es explicar el mundo de las ideas, las ideas y las formas participan por igual del bien ontológico, son diferencias, pero tienen en común, el bien común, el mismo modo de ser, un bien ontológico que es necesario, intensivo, justamente la unidad de Parménides, ¿verdad? Lo que Platón no conseguirá es aplicar ese mismo esquema que rige en el ámbito de las primeras causas y los primeros principios no lo podrá aplicar a los entes sensibles. Fracasará en lo que nosotros llamamos la dimensión de la separación, ¿verdad? De jorismos, esta vez no en el sentido de indivisibilidad intensiva, sino de separación en el mundo de las ideas y de los entes sensibles. Entonces, fracaso enorme, porque si entonces las primeras causas y primeros principios no podemos explicar cómo se conectan con los entes sensibles, tendríamos que tirar la teoría entera, salta por los aires, ¿verdad? Ya veremos cómo se resuelve eso. Sí me importa que sepamos que este mismo esquema es el de Parménides. Los simples, que son taseya, que son divinos, que son necesarios y son eternos, participan por igual de la unidad intensiva del modo de ser, del ser. Que justamente por eso se llama ser, porque no se divide entre el infinitivo y el participio. Einae, dicho en infinitivo, ser verbal, to auto, es lo mismo, no se divide cuando decimos esti. Ser, einae, esti y es posible son lo mismo, y son lo mismo que el noen. Me importa por el momento que si habéis admitido y habéis comprendido la necesidad de que la pluralidad sea originaria numéricamente para que haya la unidad intensiva del modo de ser, del ser, si esto es así, entonces tenéis que preguntaros en el acto por cuál es la diferencia entre, vamos a decir, A, B, C, D, son, son como primeros principios. Y B, y C, y D, participan en el bien ontológico, dirá, talón, que el bien ontológico no es el bien moral, sino que es la plenitud de que aquello, aquella diferencia sea plenamente, solamente, únicamente, indivisiblemente, lo que es, ¿verdad? Y este es el gen, es decir, la unidad. También el ácido había hablado de ello, del gen sopón, ¿os acordáis? El uno sabio. Bien, este modo de ser es el einaí, que es esti. Ser es posible. Ser, en el infinitivo, esti, en el sentido antiguo de esti, del verbo popular, perdón, einaí, esti, ser, es posible. Esto es muy importante, ese punto, porque el miilismo, que combate desde el principio Parménides, lo que estará diciendo es que es necesario el no ser entrando a dividir la plenitud compacta del todo uno para dar lugar a la pluralidad. ¿De acuerdo? Esta pluralidad derivada, en la que nos encontramos ya con el esquema que está negando Parménides, y que negará Aristóteles y que negará la filosofía, ese todo dividido por el no ser para dar lugar a una pluralidad como partes, ese esquema que es holista, todo, con holón, merológico, que convierte la pluralidad en derivada, en partes, en insignificancia, en posterior, es el esquema que pertenece a la extensión, no puede pertenecer, porque es divisible, no puede pertenecer a la unidad intensiva, necesaria, eterna, incorruptible, ¿verdad? Bien, pues la pregunta entonces ahora es, ¿cuál es la relación entre los simples? Y vamos a hablar de modo, simplemente, únicamente, indivisiblemente, intensivamente, y los japlá, los simples, que tendrá esto cuando Aristóteles caracterice la teología inmanente de la teología dirá que se ocupa de los japlá, de los simples, aquí neta, que no tienen movimiento, sino opción, jorista, indivisibles, estará volviendo a decir, en plural, explícito, justamente lo que es el ser de Parménides, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre este A, B, C, D, entendidos como ser, como ser e inay? ¿Qué relación hay? Una relación diferencial, son diferencias, ¿verdad? Bueno, pues es muy importante, yo le había pedido, por eso a Emilio que me lo recordara, entender que A no es B, B no es C, C no es D, asunto elemental, ese no ser es un no ser relacional, no es D, y vamos a el telo completo en la expresión, B no es B, porque es A, B no es C, porque es B, C no es D, porque es C, esa dimensión, B no ser, esa distancia, esa diferencia, es relacional entre los propios seres absolutos, ¿verdad? que no podemos llamarles en plural, porque tienen pluralidad numérica, pero pertenecen a la misma identidad modal, modal, del modo de ser, ahí nos encontramos con un no ser, consecuencia de la pluralidad, que no es el origen de la pluralidad, ¿os dais cuenta de la diferencia? no es como si hubiéramos supuesto un uno todo, el ser no es nunca un uno todo, esto es un espantajo, además no hay el uno todo, un espantajo generado por la imaginación extensa que tuviera que ser roto por el no ser, al que entonces convertiríamos en primer principio, por lo tanto nihilista, que diera lugar a una pluralidad de diferentes fragmentos que fueran partes de esa unidad extensa y dividida, esta sería una cosmogonía nihilista, esta otra es una ontología teológica pluralista, luego después, si nos da tiempo, lo que yo querría es que leyéramos juntos el poema de Parménides, y entonces notéis como nos pasó con Heraclito, la rentabilidad, si me dejáis decirlo así, de cómo se entiende, sí se entiende, es que da mucha vergüenza que la tradición de la metafísica occidental no haya entendido el poema de Parménides, o incluso se lo haya inventado, o lo haya sustituido, pero eso no os va a pasar a vosotros. Bien, pues, si me permitís que yo dé un pequeño salto ahora, nos vamos a los pluralistas, a Empédocles de Agrigento, a Anaxágoras de Clácemenes y a Demóquito de Abdera. Fijaos, una vez vehiculado el error de que el pobre Parménides hubiera defendido la bola peluda, estática y solamente una, o que fuera un chamán. Estas cosas se han dicho de Parménides, que claro, como estaba bajo los efectos de psicotrópicos, entonces pensaba que el movimiento y la pluralidad fueran fenómenos alucinatorios. A Parménides, el padre de la ontología, al que volverá a pensar Hegel y al que volverá a pensar Heidegger en nuestros días. No. Parménides nunca ha dicho que el ser sea uno numéricamente. Y además, cuidado con esto, porque como nuestros oídos platonizantes, dualistas, si no lo advertimos críticamente, son hegemónicos, tampoco ha dicho nunca Parménides que la pluralidad se perciba con los sentidos Estas cosas se aceptan fácilmente. ¿Desde dónde? Y que, sin embargo, con la inteligencia racional se perciba al ser uno. ¿Sabéis por qué estas cosas? Claro, luego se dice que la filosofía no se entiende. Yo creo que os he contado una cosa que había cuando yo era pequeña y estudiaba filosofía en el departamento de historia de la filosofía. Había un cartelito que decía la filosofía una cosa tale con la cual, en sala cuale se rimane tale o cuale. Es una cosa tal con la cual y sin la cual te quedas como estás. No, claro, porque se van acumulando problemas tan enormes. ¿Cuál es el verdadero nombre de la unidad intensiva indivisible? El límite. Es el peras, es el límite limitante. Grecia siempre ha pensado que el ser es el límite limitante. El ejeslante. Bien, claro, pero no un origen. ¿Qué es lo que nos hace no comprender, ya lo veíamos el otro día, pero no está de más que lo digamos? Si vosotros no discutís críticamente la vulgata de vuestra formación, porque yo insisto en que no venimos de la nube nueve, no somos marcianos, ¿verdad? No tenéis ese problema, porque el problema en el Génesis que tenéis interiorizado es que Dios es uno y lo múltiple lo crea Dios. La recusación de la cosmogonía y la teogonía como esencia mitológica del mito que está en el nacimiento de la filosofía de Occidente, lo que dice es que la pluralidad es originaria. Claro que lo entendemos mejor con Heráclito, el gran comunicador, cuando dice este mundo no lo hizo ningún Dios ni ningún hombre, sino que se enciende y se apaga según medida. Metron, límite. Si conseguís erradicar de vuestra cabeza y imaginación el Génesis, entonces entenderéis que era donde estábamos el último día, que nuestra experiencia siempre es la de la pluralidad originaria. Lo que buscamos son los nexos, los ámbitos, los regímenes de legislación, pero nunca no tenemos experiencia de la pluralidad originaria, además porque pertenecemos al lenguaje y el lenguaje es completamente imposible sin pluralidad. Bien, pues, os ruego que meditéis en ese no ser relacional o relativo que no obsta a que Parménides diga que no puede darse el no ser en el plano absoluto. ¿Os acordáis del enunciado que él proponía como el método, el camino imposible, impracticable, que no lleva a ningún sitio? ¿Qué decía? Decía no ser es y es necesario que sea. No ser en el plano absoluto y necesario. Esto es lo que dice no, pero sí es en el plano de lo relacional interno a la pluralidad numérica en que se tiene que expresar la unidad intensiva indivisible y moral. Otro elemento y me voy, claro, ser este, ser es y es posible que sea, dice Parménides en el poema y basta y sobra, no hace falta recurrir al no ser para explicar la pluralidad. La pluralidad es originaria, eso es importantísimo. Eso es importantísimo para erradicar el monologismo que pertenece a la imaginación extensa o mitológica. Nos vamos a los pluralistas, claro, ¿cómo explican las historias de la filosofía habituales que ya no han comprendido al pobre Parménides? Fijaos que tremendo, ¿no? Los dos grandes ontólogos del lenguaje, Heráclito convertido en un cinetista loco y no te bañarás dos veces en el mismo río y por lo tanto, claro, y Aristóteles diciendo cuidado con los que cratilizan a Heráclito, ni que Heráclito fuera un sofista cuando ha hablado del gensofón y del logos, de la unidad reuniente, articulada, de la copertenencia, de los contrarios y de los contradictorios incluso. Y Parménides convertido en esto, en este imposible, un uno estático, además, lo que es estático es lo contrario del movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, si niega la pluralidad y el movimiento dará lugar a un... No, al revés, lo que está diciendo Parménides es tenemos que poder explicar por qué el movimiento y por qué la pluralidad cinética tienen el mismo grado de convicción y de evidencia que tiene el arjé de la unidad intensiva indivisible que no podemos negar, porque no podemos negarlo. Bien, y por eso Zenón, ¿verdad? La belleza de este hombre hermosísimo que prefiere arrancarse la lengua y tirársela al verdugo antes que delatar a ningún compañero cuando empieza a notar debilidad y que por amor a su maestro inventa todos los epigramas de la tortuga de Aquiles para mostrar que esto que nos parece a nosotros evidente el movimiento y la pluralidad sensorial porque insisto en esto hay una pluralidad ontológica y una pluralidad óntica ¿vale? Ese es el problema principal. Bueno, pues para mostrar que sin un límite intensivo del movimiento no alcanzaría jamás tortuga digo Aquiles a la tortuga ni podría la flecha llegar a la diana porque la extensión es divisible al infinito vale una vez que no se comprendía Parménides entonces las historias de la filosofía falsifican este nexo y dicen claro en vista de las aporías o de lo errático de Parménides había que corregir a Parménides y ser pluralista esto no ocurre no ocurre en Empédocles no ocurre no ocurre pero esto es un elemento y entonces por eso habrá pluralismo no los pluralistas es que comprenden lo mismo que comprendía Parménides lo mismo que comprendía Heráclito que no hay cosmogonía a partir del uno de donde se derive lo múltiple y por lo tanto la pluralidad y sus nexos de vinculación unitaria son originarios ¿de acuerdo? bien pues vayamos entonces visto eso con Empédocles Empédocles es una auténtica maravilla yo no sé si pido a Apolo porque es su Dios que me dé lucidez para transmitiros ¿no? porque es una auténtica maravilla a ver si podéis leerlo ha habido un enigma incluso se llamó así en Historia de la Filosofía el enigma de Empédocles y fijaos para abrir mente en relación a poder recibirlo Aristóteles es emperocleo es emperocleo reemite y repropone igualmente los cuatro elementos los rizomata mira con esto no elementos en el sentido yo creo que está mejor dicho por Empédocles ¿no? estoicella que dará lugar a la estoa son los elementos que se obtienen por división ya lo hemos dicho hace un momento de cualquier unidad sintética Empédocles no les llama así a los cuatro elementos les llama rizomata raíces vivas las raíces vivas de toda composición de toda síntesis viva de todo animado de todo vegetal de todo animal de las montañas del planeta ¿verdad? estos son los rizomata bien Aristóteles es emperocleo ya veremos en todos los sentidos también el de las fuerzas de las combinaciones entre los cuatro elementos la filía el amor el eros la amistad y el neikos el odio esto te les ahí corregirá basta basta la filía basta el amor para explicar no es necesario introducir el neikos pero además es que Empédocles es el primer filósofo explícitamente en introducir la filosofía de la historia y en introducir lo que luego se elaborará como el eterno retorno de lo legislado o de lo armónico ¿verdad? ¿en quién influye entonces poderosamente? en Aristóteles que lo declara y en nuestros días en nuestra contemporaneidad en Helderlin Helderlin está enamorado de Empédocles ¿qué os parece la muerte de Empédocles en el Hiperión y el secreto mejor guardado si me dejáis que yo lo cuente de esta manera dramatúrgica no por eso menos cierta en el Zaratustra el Zaratustra retoma a Empédocles pero además Nietzsche lo sabe perfectamente lanza uno como si fuera Heráclito uno de los aforismos esta vez a Grecia y repite el Zaratustra lanzado a Grecia repite y al final se trata de ser médicos adivinos en el sentido mántico de la episteme de la ciencia y cantores de himnos ¿verdad? pero es que esto cuando uno se pone a investigar quién lo había dicho antes quien lo ha dicho es Empédocles se trata al final de ser médicos adivinos y cantores de himnos si alguno de vosotros quiera hacer alguna vez una tesis doctoral sobre la relación de el Zaratustra con el Hiperión y con el Empédocles de Gélderlin desembocaréis siempre en el gran Empédocles de Agrigento por el momento leedle leedle cuando cesaréis con la cruel matanza con esta guerra asesina con el derrabamiento de sangre en el que se va la vida y el pensamiento y no pueden florecer los dioses ni puede acontecer nada digno de belleza ni Empédocles impresionante ¿verdad? Empédocles es un noble nace en Agrigento en Sicilia y abraza la analogía con Gélderlin es particularmente bonita abraza inmediatamente la causa de la democracia esta vez ni siquiera de la politeia él es directamente demócrata contra la oligarquía en realidad la política de Grecia es sencilla en eso siempre es oligarquía o politeia y normalmente la politeia es democrática aunque como dirá Aristoteles en la política como constitución legislativa menos mala menos mala aunque un poco degenerativa en declinaciones populistas pues Empédocles entonces lucha contra la oligarquía vence en Agrigento en Sicilia pero luego se produce un tour de force vuelve a ganar la oligarquía y la exilia entonces todo el elemento de sus grandes colecciones de poemas por eso os digo lo de Gélderlin la colección de poemas del Perifiseos y la colección de poemas del Cazarmoí de las purificaciones son siempre en el sentido de yo fui uno de ellos yo fui uno de los sanguinarios yo fui uno de los que estaba en la lucha y en el no tiene sentido no a lo que hay que dedicarse es a a la moda a la filía a la amistad a la filosofía a la medicina de la salud del alma y del cuerpo y a cantar himnos a lo divino ¿verdad? bueno vamos con calma una de las cosas más asombrosas que le han ocurrido a la historia de la filosofía reciente es el descubrimiento de lo que llamamos el papiro de Estrasburgo que contiene esto comienza prácticamente en 1990 y por fin se publica en Estrasburgo alrededor del 2000 y contiene un papiro sobre los cazarmoí sobre las purificaciones de Empédocles eso es un descubrimiento insólito ¿verdad? insólito se llama de Estrasburgo porque está en la biblioteca de Estrasburgo yo es el libro más bonito que tengo en mi biblioteca y esto es una metáfora de lo que es el propio Empédocles han reconstruido a partir de fragmentos en ocasiones de sílabas solamente la posibilidad de las palabras y están y de las frases y de los textos de los párrafos enteros del poema y entonces están allí estos trozos estos pedazos de sentidos como luego dirá Empédocles que ocurre con fragmentos de vida que están equivocadamente en síntesis no suficientemente hermosas o resistentes fijaos que es una de las primeras teorías de la evolución pero no en términos genetistas y que en parte afrodita en parte la filía va dando lugar a que las síntesis sean las más convenientes las más funcionales las más hermosas y las más convenientes de manera que estos pedazos estos trozos que no han encontrado todavía la unidad de la filía de la amistad de la simpatía de la comunicación son justamente lo que hemos lo que ha permitido reconstruir los cazarmoí las purificaciones de Empédocles fijaos que en esto que ya tengo que ir un poco más deprisa se suponía de nuevo vuelven a ser las proyecciones de inevitables culturales de la historia de la filosofía se suponía que el perifiseos era una filosofía cosmológica mientras que los cazarmoí las purificaciones eran más una filosofía moral incluso se decía que la voz y perifiseos estaba escrito en un lenguaje menos florido más tosco y que sin embargo los cazarmoí eran ya casi de una barróquida muy enfática y muy compleja no cuanto más estudiamos la diferencia una vez aparecido lo que llamamos el papiro de Estrasburgo más vemos que de nuevo en el caso de Empédocles lo que hay no se os olvide nunca es Fisis Cailogos Caipolis hay por igual el Cai el I de la Fisis y de la Polis en realidad en muchas ocasiones se puede pensar que la isonomía de la constitución de la Politeia no voy a decir de la democracia es lo que ha hecho que los propios pre-platónicos descubrieran la isonomía de los fenómenos del aparecer y de las leyes de la naturaleza ¿verdad? y viceversa y viceversa y viceversa el elemento por lo tanto una vez probado que hay unidad de estilo entre el Perifiseos y el cazarmoí nos lleva ya a poder estudiar qué es lo que dice Empédocles de la ontología físico-teológica y de su antropología y de su teoría del conocimiento en cuanto a la ontología físico-teológica ya os he comentado hay en realidad ¿veis? pluralista en este sentido no en el numérico hay dos ámbitos del Arjay hay dos ámbitos del Arjay esto será muy importante para Aristóteles también uno de ellos es el de los cuatro las cuatro raíces y el otro es el de las fuerzas sintácticas las que hacen la mixis la mezcla o las que hacen la dialisis es decir la dialisis la separación las que hacen la reunión y las que hacen la disgregación están entonces los cuatro elementos fijaos que interesante si yo no hago que descansemos solamente en el plano informativo ¿qué está haciendo Empédocles cuando dice ahí los cuatro elementos y las fuerzas de unión y de disgregación? reunir toda la aportación de la historia de la filosofía está él esto algunos por ejemplo Fraile que verdaderamente es un erudito yo he disfrutado de nuevo al leerle hay que corregirle o enmendarle perdonad esto claro a un dominico ilustre hay muchas veces que no está suficientemente informado también es verdad que era muy mayor pero sí que tiene una capacidad mucho mayor que la de yo que sé que Copleston o que Abañano o que Reale incluso bien pues entonces Fraile le llama eclecticismo un eclecticismo polémico no, no es así está haciendo lo mismo que Aristóteles es el gran antecedente de Aristóteles en el libro alfa ¿verdad? ¿qué han dicho de los arjai los milesios los pitagóricos Heráclito y Parménides? esto yo lo reúno ¿qué hace? Logos hace Logos de la historia de la filosofía es el primer gran historiador y luego hace también filosofía de la historia vamos a a ello ¿verdad? por lo tanto claro el agua de Tales y la tierra de Genófanes y el fuego de Heráclito y el Aher o el Éter de Anaxímenes pero no está contento con esto yo lo adoro es la la gran reconciliación ¿no? y sí y también y también y también también el Olimpo ¡ah! esto es nuevo es decir que Helios también es Hefaístos y también es el fuego y también es Zeus y Hera también es la tierra y Aher también es y Domeneo y Néstis que es la divinidad de las aguas en Sicilia pues es también el agua no hay esa ruptura hay ruptura con la cosmogonía y con la teogonía pero no hay ruptura entonces con lo divino de Homero del Olimpo con tal de que entendamos que son dimensiones inmanentes modos literarios metáforas literarias de llamar a las dimensiones de la vida en la tierra celeste en la tierra no separada del cielo ni del fuego eso por un lado ahora bien lo otro ya lo adivináis que les mantiene que mantiene unido en las combinaciones o que disgrega en las combinaciones cada vez más adecuadas o más funcionales cuanto más funcionales más se estabilizan Filía ¿verdad? Filía Eros cuidado con esto que luego tendrá un enorme recorrido Simpacella todavía Ortega recuperará el amor y el odio como la manera de comprensión valorativa de la realidad o por ejemplo Mark Heller la esencia y formas de la Simpacella o por ejemplo la Estoa es decir la afinidad la semejanza o la complementación eso es lo que Filía establece como aquellas síntesis más estables las más bellas las más por eso también le llamará Afrodita ¿por qué se deshacen estas si ya estaban por así decirlo firmemente establecidas? ¿por qué? y aquí viene el problema de la filosofía de la historia porque estas dos fuerzas Filía y Neikos Odio Disgregación Filía Eros o Neikos Odio División Disgregación Rigen también como leyes los ciclos alternantes de la filosofía de la historia hay un ciclo regido por Filía donde las gentes le llaman Esfairos entendiendo a Parménides donde tanto los humanos como la naturaleza como las especies como las combinatorias son las de una armonía que sin embargo si se excede en lo centípeto daría lugar a una indiferencia ¿no os dais cuenta? borraría las diferencias y estaríamos entonces en un uno infinito indeterminado siempre negativo para Grecia como una especie de de color pardo cuando pintéis y corrijáis muchas veces al final tendréis un color mierda es decir que habrá perdido cada uno de los colores la refulgencia de su luz se habrá perdido la diferencia no puede dominar solo Filía y entonces hay la alternancia de Neicos la disgregación va separando a la vez que diferencia puede llegar un momento en que entonces el odio la muerte la disgregación la diferición sea tanta que ya solamente haya fragmentos que no quedara ningún tipo de unidad de sentido en pedo que les dice ahí estamos ahí estamos ahí está él como desterrado que además cree que lo merecía porque luchó y mató y se ensució las manos con sangre ahora hablaremos de su medicina centrada en la sangre en la sangre como circulación en la sangre y en el cerebro pero sobre todo ya en la sangre en el momento entonces del dominio de Neicos ya no quedaría sin Zaxis ya no quedaría ningún tipo de conexión reconocible esto hasta llegar a un límite sin embargo el límite de los cuatro elementos si este límite se sobrepasara y los cuatro elementos claro son divinos entonces ya no tendríamos dimensión cualitativa claro que puede ser sobrepasado puede ser sobrepasado por la fuerza igual que podemos romper el átomo y tener entonces la bomba atómica pero en eso se perdería todo tipo de dimensión cualitativa es decir habría de nuevo lo digo esto un apeirón en sentido negativo un infinito indeterminado irreconocible imperceptible esto no pasa y cuando se pudiera estar en ese borde entonces vuelve otra vez el imperio de Filía y de Eros por lo tanto se está en esa ciclicidad bien donde está uno de los misterios hasta aquí es bastante comprensible con tal de que dotéis tanto a los rizómatas como a la Filía y al Neicos de lo que son para empedócles es decir dimensiones divinas porque son eternos son eternos y son necesarios veis aquí estamos muy lejos de los dioses antropomórficos ¿verdad? ¿qué importa aquí esto? no hay muerte no hay muerte del ser no viene nunca del no ser ni desemboca el no ser hay solamente mezcla combinatoria disolución de la combinatoria lo que los humanos llaman muerte no es más que una un desgarramiento una diferición una difracción de lo que son las síntesis hay combinación por Filía y disgregación hay mezcla y separación bien vamos separación no en el sentido estricto de la unidad intensiva indivisible sino de la ruptura de la síntesis ¿dónde está el el enigma? hasta aquí todo es bastante fácil de comprender en en Empédocles incluso ha sido bien recibido pero luego hay toda una llamada mística enfática de de canto a lo divino que ha sido bueno como el expediente habitual de la metafísica cristiana era llamar a esto ósico esto lo vuelve a retomar Bernabé pero bueno porque es un filólogo en nuestros días entonces toda la dimensión ímnica la dimensión mistérica que nosotros sabemos que en Empédocles es de Delfos y de los misterios eleusinos ¿verdad? que no eran ópticos que no eran ópticos el Delfos es un santuario oracular dedicado a Apolo y a Dionisos entonces dicen que estas son las dimensiones orfizantes queriendo decir que sea irracional tiene interesante que leáis desde ahí a Fraile y en esto si tenéis que enmendar el mismo percibe que no que bueno que aquí no hay sin embargo prácticas ascéticas ni prohibiciones ni que es otra cosa que hay una dimensión de lo mistérico que no es exactamente órfica porque no es disciplinar y porque no es dualista ¿qué pasa con esto? yo tengo la felicidad de que uno de mis discípulos que ya es doctor David Hernández Castro ha hecho su tesis doctoral sobre esto estudiando en profundidad tanto el Perifiseos como el Cazarmoy y hemos llegado a descubrir una cosa muy interesante y que era obvia como siempre decimos los filósofos lo muy obvio la lettre volée de Kafka eso que estaba tan cerca se tarda en ocasiones en descubrir el C Empédocles forma parte de los santuarios de Asclepio que son santuarios délficos de la larga tradición en filosofía maravillosa de los médicos filósofos ¿verdad? por eso se tratará al final de ser médicos adivinos en el sentido oracular mántico y cantores de himnos a Apolo y a Dionisos tenemos a través de Nietzsche y a través en parte de Rere y esto ruego que vosotros lo tengáis muy en cuenta una visión muy bionisificada de Delfos Delfos es un santuario de Apolo es verdad que el origen era y es verdad que Giorgio Colli y es verdad que Gildelés y es verdad pero el santuario de Delfos es de Apolo y para los santuarios y los lugares de Asclepio es una cosa preciosa se trata de que el cuerpo tenga una salud de nuevo por filía por armonía no siempre que oigamos crisis no tenemos que decir armonía que esto sea pitagórico ¿verdad? hay una salud del cuerpo alma y de la mente que pertenece que es solar solar en el sentido de Apolo ¿verdad? en el sentido de Apolo y para los asclepianos es curativa esa manera de vivir pensar que no tiene por qué romper la síntesis aunque ya veis aquí neicos que no tiene por qué romper sino dar lugar a la eu armonía al modo de vivir dedicado a la salud a la investigación y a la bueno pues eso pertenece a los santuarios de Apolo y tiene mucho interés en relación a que es una determinación democrática democrática enteramente a favor no de la oligarquía como el pitagorismo órfico no de la oligarquía jerárquica sino no de la secta sino precisamente de la invitación democrática a que todos puedan vivir de esa manera bueno pues con eso ya creo que os he comentado lo más importante de lo que os tenía que decir ¿verdad? Apolo Asclepio sí que es importante leer desde ahí a Empédocles y haceros cargo de dos explicitaciones su no seología también está basada en que conocemos lo semejante por lo semejante ¿veis? ahí hay un elemento siempre de canto a la isonomía lo semejante por lo semejante pero entonces significa que conocemos lo que hay de líquido a través del agua lo que hay de ígneo a través de siempre de nuevo el elemento de la filía esto me importa que lo tengáis en cuenta también en el caso de Ortega también en el caso de MacGener para que os hagáis cargo de que el odio el asco la repugnancia nunca conocen siempre aparta mientras que la simpacea siempre es un deseo incluso de descubrir y de descubrir la diferencia aunque sea conectada por la mismira de la semejanza todo aquello que apartéis por repugnancia estaréis condenados a no conocerlo quiero terminar con algo muy interesante en en pedocres que es su teología fijaos otro de los elementos que ha descubierto David Hernández Castro todo lo que encontréis de David es maravilloso yo os recomiendo algunos textos suyos a ver si los encuentro pero se llaman ha estudiado esto que os digo el santuario de Delfos y la comprensión de empedocles como Asclepio y se llaman siempre pues dar la vuelta a la mesa ha estudiado el ritual de lo que ocurría en los santuarios en parte centros médicos de Asclepio todo lo que encontréis de él lo veis David Hernández Castro y la teología es muy interesante porque influye poderosamente uno está leyendo a empedocles en la teología y no sabe casi discernir si no es Helderlin el que está hablando o en ocasiones Nietzsche ¿verdad? en esa teología lo que hemos descubierto es que en los cazarmoí cuando empedocles se presenta decía la tradición como un dios como un taumatólogo como alguien sagrado al que los demás a su paso por curar porque curaba curaba de verdad ponían flores y hacían himnos y cantaban hemos descubierto que en la misma tradición de Parménides que está reescribiendo el que habla es Apolo igual que hablaba la diosa en el poema de Parménides por lo tanto no hay la arrogancia que se le había supuesto a este individuo ¿veis que manera tan poco piadosa de leer la filosofía? este arrogante que creía que era divino y que era porque juraba y que además se tiró a Ledna creyendo que era inmortal y sabemos que no lo era porque Ledna escupió unas sandalias este asunto confieso que yo jamás he sido capaz de comprenderlo si alguien no comprende que me lo explique no puedo entender por qué el que Ledna escupiera las sandalias le ponía en entredicho entonces la divinidad de Empedocles no lo puedo comprender bien pero son ese tipo de batute le llaman los los italianos que se transmite de generación doxográfica en generación ¿verdad? es Apolo el que habla es Apolo el que dice y yo paso curando interesante ¿no? un Apolo curativo yo paso curando el dolor el inmenso dolor de los hombres Helderlin pensará que son dioses Hércules Jesús Empédocles los benefactores de la humanidad los que curan los que enseñan cómo podemos soportar el dolor inmenso de la herida de la vida de la muerte bien pues claro la teología de Empédocles de este taumaturgo divino dotado de poderes maravillosos es escatológica es una salvación pero una salvación de la salud y una salvación de la salud de la mente fijaos que incluye el canto a lo divino otra vez en este texto que yo quiero que vosotros recordéis y al final se trata de ser médicos adivinos del oráculo y cantores de himnos añade estos son los mejores los primeros los que hacen esto los primeros entre los hombres y mientras estos estén florecen los dioses ¿verdad? que parece Helderlin florecen los dioses ¿por qué? porque tienen un lugar en el himno donde sí aparecer donde sí comparecer en el himno que canta a lo divino inmortal necesario y eterno sí puede comparecer el dios o los dioses fijaos que bonito en nuestros días siguiendo a Helderlin Heidegger en Poéticamente Habita el Hombre y en Lo que perdura lo fundan los poetas y en dice una cosa como esta terminando un comentario a veces en el himno en el coro lo divino viene a cantar claro ¿cómo lo podríamos discernir? ¿cómo podríamos notar que no es una más o una menos de las voces del coro? ¿habéis oído esa pieza de los chicos del coro que se basa en 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 barroco francés Buscato porque se puede hay un elemento donde fijaos que interesante ¿no? ¿dónde se manifestaría lo divino? en una comunidad de poetas ímicos que lo canta interesante porque es en la voz no es una manifestación física antropomórfica viene al canto coral bueno pues yo espero claro luego el dios supremo lo que invita es a que no haya violencia a que no haya derramamiento de sangre a que ¿cómo es ese dios supremo de lo divino penetra es Apolo pero pensado filosóficamente penetra con el pensamiento como los rayos del sol nosotros diríamos está en todas partes penetra por todas partes a los mundos de la vida termino con esto que me asombra a mí todos los seres vivos los vegetales los animales todo el planeta está lleno todos los animales tienen entendimiento tienen racionalidad y tienen divinidad interesante ¿verdad? todos los animados tienen solo están excluidos de este elemento de beatitud los grandes malhechores los grandes criminales estos están excluidos y serán expulsados como él lo fue una vez en el destierro y en el exilio que asume como merecido estarán expulsados de todas las comunidades en las que haya paz el dios supremo no es antropomófico penetra todos los mundos con el pensamiento espiritual y termina diciendo en pedocles feliz el que ha adquirido un tesoro de pensamientos divinos y mísero el que tiene pensamientos oscuros acerca de los dioses leedlo por favor porque es una cumbre yo diría que realmente el presocrático que alcanza una cumbre evidentemente también parménesis también heráclito pero esa conciliación esa reconciliación de un logos también es crítico claro también es crítico de cada una de las dimensiones que enlaza a mí me asombra mucho que sea el gran primer historiador de la filosofía y que también establezca una filosofía de la historia de el amor y el odio ¿verdad? ojalá nosotros podamos volver a ver una edad de oro ¿verdad? se nos devolvería el planeta se nos devolvería el espacio público se nos devolvería el hábitat lo que media bueno pues vámonos pero por favor prometedme que lo leéis porque si no lo leemos no tiene yo no hago con esto más que incitar que vosotros podáis leerlo ¿verdad? nos vamos a Anaxágoras otro universo os digo que mucho cuidado hoy con hacer fichas ahora estamos en otro universo no estamos en Ácragas en los santuarios de Asclepio estamos en la Atenas de Pericles hay una novela extraordinaria de un cineasta que se llama Julio Meben que seguramente le conocéis el de la ardilla roja y el de y hay una novela que yo creo que si me hacéis caso tenéis que leer estos días para haceros cargo de Anaxágoras que se llama Aspasia la amante de Atenas y es imposible que esté mejor a mí me gusta más como novelista que como cineasta ya como cineasta me gustaba pero como novelista me encanta esta novela Aspasia es una cortesana una etaira nos despistéis con esto algunas mujeres muy bellas inteligentes que consigan conseguían en el mundo griego no ser sólo reducidas a la maternidad eran entonces las compañeras las etairas de grandes hombres esta Aspasia llegó a ser la primera dama de Atenas y las tertulias fijaos que diferencia de mundo las tertulias donde iban a casa de Pericles pues Tucídides Mirón Fidias los artistas los politólogos los historiadores están en esta novela y entre ellos el gran consejero de Pericles que es Anaxágoras de Clazo Menes si con Empédocles estábamos en la cronología ya sabéis que la fechamos siempre aproximadamente en lo que es el acme el momento de llegar a plenitud a madurez si estábamos en Empédocles hacia el 450 con Anaxágoras estamos en el 460 os sigo recomendando que leáis al fraile en todo esto aunque como todo lo que leáis lo leáis críticamente pero proporciona múltiples noticias Anaxágoras nace en Clazo Menes es decir en el Asia Menor en una colonia fundada por emigrantes milesios jónios siempre lo mismo eso es muy interesante ¿verdad? que tanto Aristóteles como hace un momento Empédocles estén dando lugar a la historia a la primera historia de la filosofía en lugares como Asia Menor es decir la actual Turquía como Tracia como Sicilia en una Grecia muy amenazada por los persas Grecia siempre fue muy pequeña comparada con Persia este Anaxágoras nacen en Clazo Menor se traslada pronto a Atenas y abre allí una escuela y esta escuela es una escuela de tantísimo éxito que van como digo por Fidias Mirón Tucídides da lugar el propio Anaxágoras a todo lo que será la corte habitual intelectual de politólogos de historiadores de artistas en casa de Pericles y de Aspasia Anaxágoras es otro mundo fijaos que tiene prácticamente la misma edad que Empédocles y sin embargo será ya lo que nosotros llamaremos luego un teórico Pericles hace la política y él más bien está dedicado a la comprensión ontológica y teológica también astronómica del cielo se cuentan muchas cosas de él y una de ellas es muy interesante le denuncian como luego denunciarán a Sócrates y luego denunciarán a Aristóteles Aristóteles dirá me voy no vayan a pecar por tercera vez contra la filosofía le denuncian por aseveía por impiedad porque ha dicho que la luna y el sol no son divinos sino que son unos planetas y unas estrellas que están en el cielo esto no significa que para Anaxágoras el cielo no fuera objeto de veneración era cosmopolita ya y cuando le preguntan una vez que cuál es su patria pues fijaos que estaba en Atenas al lado del gran estadista ¿verdad? él contesta que su patria es el cielo otra de las anécdotas que cuentan de él es que le comentan que ha muerto su hijo mayor en la guerra y él responde con un estoicismo ¿verdad? que luego será imitado ya sabía yo que le había encendrado mortal de tal manera que da lugar a esa figura no es en pedo que es verdad a esa figura del sabio teorético cosmopolita que enseña realmente a Anaxágoras admirado cuando le condenan en en Atenas por Acebella Pericles le dice que huya huye se va a Lamsaco y allí le veneran de tal manera que le dedican dos estatuas y en una de ellas se dice que por haber descubierto la verdad y la mente interesante luego por lo tanto la conexión también con Parménides y en otra de ellas se dice que llevó la filosofía a la cumbre del cielo bueno es interesante ese tipo de de estatua ¿verdad? da mucho que pensar sobre cómo recibían Anaxágoras ¿qué dice Anaxágoras? voy a tener que salir a la a la pizarra un momento ¿qué dice Anaxágoras? en parte lo mismo ya que Parménides y esto será muy interesante también para Aristóteles que hay dos ámbitos del Arxai ¿veis? no confundáis nunca pluralismo con pluralismo numérico hay dos ámbitos del Arxai uno son los espermatozoi no hay que traducir ni siquiera el nombre ¿verdad? los espermata los espermatozoi y otro el nus la filosofía de Anaxágoras se entiende se entiende muy bien por eso me he detenido tanto en el contexto de esa Atenas 10.000 habitantes ya esa Atenas el Pireo floreciente el Partenón la Acrópolis 10.000 habitantes una ciudad floreciente absolutamente claro que había vencido a los persas en las batallas de maratón de platea de salamina siempre con Pericles Pericles es absolutamente adorado por Atenas luego le pasará a Atenas solo lo mismo con Alcibiales ¿verdad? incluso cuando hay derrotas cuando hay Atenas seguirá siendo siempre fiel a Pericles bien pues este gobernante de un lugar que es el que a su vez gobierna la liga griega que es la que ha conseguido vencer a los persas ¿cómo explica el elemento del Perifiseus? divide en dos el ámbito de los los espérmata los espérmatas son una maravilla porque son ya cada uno de ellos cualidades protoformes biológicas donde dice Anaxágoras todo está en todo eso será retomado luego mucho más tarde por Leibniz es decir donde las posibilidades las potencias de la vida de la vida biológica son todas son todas todas todo está en todo solo el noein solo el nus está separado todo está en todo solo el nus está separado y si formara parte de algo formaría parte de todo ¿de qué le sirve enormemente a Anaxágoras esta comprensión de una materia viva protoforme donde cada una de las posibilidades son todas las posibilidades para explicar el metabolismo él explica muy sencillamente cómo es posible que de la ingesta de carne se produzcan pelos o uñas solo es posible veis otra vez no el no ser no la muerte absoluta sino las mezclas la combinatoria ese es el legado presocrático ¿verdad? ¿cómo es posible? pues porque estaba realmente Anaxágoras descubre la noción de potencia podéis decir que ya estaba en Anaximandro en relación a los mundos posibles pero aquí se explica estos espermata que tienen ese nombre tan clarísimo como los espermatozoides con esa dimensión para nosotros genética estos espermata tienen las posibilidades de todas las combinaciones ¿por qué se dan por lo tanto unas y no otras? esto explica el metabolismo explica el alimento explica la transformación química complejísima que se da en cada proceso de alimentación ¿verdad? ¿qué es lo que hace que el mundo así como en pedo crecer a filia y neicos ¿qué es lo que hace que el mundo tenga esta síntesis y no otras? el nus solo el nus está separado el nus es el que se hace cargo de cuáles son las posibilidades mejores cuáles son las proporciones cuáles son las armonías cuáles son las composibilidades ¿a qué os suena tanto? a lo que luego será el timeo de Platón el timeo de Platón será un dios arquitecto ingeniero pitagórico pero el antecedente tenemos que tener en cuenta que Pericles ya está casi en la época de Sócrates ¿verdad? el antecedente será el nus de Anaxágoras el nus de Anaxágoras y ahora entendemos enteramente al personaje al filósofo es libre es cosmopolita defiende la eleutería defiende de la autargeia es el que no está mezclado no está sometido por lo tanto a las transformaciones de todo en todo este libre veis también a Pericles este libre que es autárquico es el en este caso un biólogo ¿verdad? sería un arquitecto biólogo es el que se hace cargo de producir de determinar las mezclas mejores para la vida dentro de las infinitas posibilidades hasta aquí parece estupendo ¿verdad? a Aristóteles le parece como os he comentado en alguna ocasión que haber descubierto redescubierto el nus de Parménides le convierte en un sobrio entre gentes más no voy a decir ebrias pero sí con mayor confusión haber descubierto el nus y convertirlo en primer principio le hace destacar pero lo hemos estudiado nosotros ya lo estropea Anaxágoras lo estropea en cuanto hace funcionar al nus como causa eficiente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo estropea? claro porque al hacerle funcionar como causa eficiente veis antropomórfica además como una inteligencia que establece las combinaciones le convierte en relativo le convierte en referencial a la materia pero como estaba caracterizado únicamente solamente por ser separado si se hace separado es decir absoluto en el sentido griego no en el napoleónico ni en el del uno todo sino en el de no ser relativo no ser referencial si luego se pone en relación a la materia viva protoposible de los espermata pues se convierte entonces en que en una contradicción infacto lo que hace contradice lo que es eso es muy interesante para toda la comprensión griega del Ergoncailogos la obra tiene que ser coherente con el lenguaje o con lo que dice hace lo que dice este nus de aquel sobrio nada menos que el consejero de Pericles está arruinado en su función se convierte en contradictoria yo os preguntaba y yo considero que es una pregunta que hace entrar por la puerta grande en la filosofía y entonces que se puede hacer tiramos anaxágonas a la basura tiramos al nus y tiramos a los espermata al gran descubrimiento biológico de la protoposibilidad en combinatorias químico lo tiramos Aristóteles que dirá que diríais vosotros eso es una cosa que si yo no fracaso del todo tendréis que conseguir hacer yo la única vez que he fracasado en eso fue con un alumno mío muy mayor me vais a perdonar la tontería pero era notario y yo creo que ya tenía la cabeza amueblada de otro modo ¿verdad? estudiaba todo hacía cuadernos maravillosos pero cada vez que tú le decías pero resuelve tú un problema eso no ¿cómo se puede resolver ese problema? ¿cómo lo resolverá Aristóteles? invirtiendo el sentido del tiempo será la materia protoposible de los espermata la que se dirija al nus y no el nus el que se haga relativo y referencial a la organización en cosmos de aquellas posibilidades infinitas ¿de acuerdo? lo que dice entonces Ana Xáborás es que este arquitecto ingeniero sabio libre esta inteligencia esta mente la mente y la verdad le han dedicado esas estándoles ve esas posibilidades y selecciona ¿veis? el gran libre selecciona entre las opciones las opciones mejores a estas alturas notáis ya que eso es un mito una antropomorfización fijaos que distinto en Empédocles que es casi contemporáneo cuando está diciendo ¿cómo el sol sin forma ninguna está en todas partes lo divino igual que en tales de Mileto no tiene forma no tiene está con la velocidad del pensamiento sí bueno pero no no es un pensamiento que escoge opciones ¿cómo se puede hacer para no? voy con más calma porque eso es una pieza importantísima se hace relativo pero sí todo está en todo y en cuanto entrara en relación con algo también quedaría mezclado con todo entonces pierde todo el elemento de su separación de su diferencia otra vez simple intensiva indivisible de su elemento no mezclado no referencial no relativo esto esto ya lo sabíamos la pregunta es ¿y entonces qué se puede hacer? ¿se puede prescindir de todo esto? no invierte el sentido del tiempo este es el que no sirve un tiempo invierte el sentido del tiempo y entonces son las propios posibilidades de la materia viva las que se dirigen al noe no solo mientras tanto cada una buscará esa será la reducción de Aristóteles enmendando en parte a Platón buscará el bien común de cada una de las comunidades de la vida de cada una de las comunidades animales interesante ¿no? es decir que hemos tenido que invertir en el sentido del tiempo y no estar entonces en ningún dios ni inteligencia creadora sino que esa materia espontánea originaria lo que hace en el intermedio como os digo estarán las comunidades de los mundos de la vida que estabilizan precisamente esas combinaciones cuando son las mejores notáis que aquí hay un evolucionismo pero claro de carácter funcional no monológico yo tengo una gana de que descubramos que hay una enorme mitología monológica en Darwin pero en eso no nos vamos a meter en el exilio de Lamsaco es donde da lugar a la escuela no en no en Atenas y ahí tenemos entonces a los discípulos de Anaxágoras de Lamsaco llegando a la estoa llegando al alejandrinismo ¿verdad? en una continuación de los primeros estudios biológicos bioquímicos que tenemos en Occidente bien pues también de Edlo hay algunas cosas no tiene el encanto claro no tiene esa dimensión del enigma de esa cumbre del pensamiento contraviolento de Empédocles pero sí es muy interesante cómo está planteando la necesidad de la potencia es el primero en plantear que no todo puede estar en la actualización sino que hay potencialidad de ser de otro modo que como se es bien pues no vamos tan mal bien vámonos a otro mundo este no os lo voy a saber transmitir yo bien porque me parece de una insuficiencia que es el mundo del atomismo antiguo como a mí me disgusta mucho negar en general entonces completarlo con otras fuentes que no sean esta lección mía y por ejemplo leed un apéndice que hay en la lógica del sentido de Gilles de Lélez que se llama el atomismo antiguo Lucrecio y el atomismo antiguo para que no os quede en la memoria lo que voy a decir por cierto le he pedido Alberto Morán que os vaya transmitiendo toda una serie de programas de televisión que hemos hecho de los filósofos tresocráticos y este del atomismo del Euzipo y del Demócrito los otros pluralistas lo hicimos entre un profesor espléndido de la UNED que se llama Francisco José Martínez y yo porque esta teoría la del atomismo antiguo tendrá muchísima importancia a pesar de que yo la considere muy tosca vamos comparada con Emperocles es casi barbarie pero juzgaréis por vosotros mismos pero tuvo muchísima importancia Leucipo y Demócrito tuvieron mucha importancia en Epicuro que es otra cosa esto ya es distinto y en Diógenes de Eonanda y en Lucrecio en el epicureísmo antiguo por lo tanto y en Marx Marx hizo la tesis doctoral sobre la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro ya veréis por qué yo tuve el placer cuando empecé a hacer mi tesis tuve que ir al British Museum para encontrar varias cosas unos textos de ontología modal de Aristóteles que estaban en inglés y entonces yo busqué claro está el pupitre de Marx porque estudió allí y allí en un pupitre en que yo estuve encantada fetichistamente de estar allí un mes yendo es donde escribió esta tesis doctoral la suya única la diferencia de la filosofía de la naturaleza entre Demócrito y Epicuro que ya veremos por qué es importante esa diferencia bien aquí estamos en una cronología en torno al 340 y 330 y tened en cuenta que en realidad Demócrito de Leucipo hemos perdido todo y lo recupera Demócrito y Demócrito ya por edad cronológica ya no es un pre-socrático ya no es un pre-platónico es contemporáneo de Platón va a Atenas y allí pasa desapercibido sin embargo influye oscuramente en Platón desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Aristóteles por todo lo que se refiere a los agrafa dogmata a las doctrinas no escritas por lo que nosotros vamos a ver y la crítica más hermosa y más radical que se puede hacer del atomismo de Leucipo que retoma Demócrito la encontráis en Aristóteles en las dos introducciones al Departibus Animalium de parte de los biológicos de Aristóteles se llaman en latín tenemos esa costumbre y lo hacemos así Departibus Animalium y Degeneratione et Corruptione ¿de acuerdo? ahí están las dos grandes críticas que os ruego que leáis bueno pues vamos a ver de Leucipo lo hemos perdido prácticamente todo le fechamos alrededor de 430 y sabemos del corpus atomista sabemos que es el responsable de lo que nosotros llamaríamos ontología física ¿vale? mientras que Demócrito que es un poco posterior estamos en el 420 lo que hay es sobre todo la teoría del conocimiento la antropología y la ética moral así que entonces la ontología física es fundamentalmente de Leucipo ¿qué dice el atomismo? bueno pues si me perdonáis la licencia suponed que fuera no sé si hacer esto suponed que fuera falso eso falso que atribuimos que atribuyen algunos a Parménides que hubiera la gran bola compacta del ser estático ¿verdad? que jamás defendió nadie en su sano juicio pero suponedla bueno pues suponed que hay esa bola y que le ponemos una bomba y entonces se divide salta por los aires y lo que quedan son trozos de un puzzle ¿verdad? con ese modo entendemos el atomismo antiguo el atomismo de Leucipo que retoma Demócrito lo que afirma es esto hay átomos atomai azomai indivisibles y hay kenón hay vacío estos átomos indivisibles pertenecen a lo plere vejaos que habrá quedado del panta plerecella de tales de Mileto estos azomai que son esos fragmentos son sin embargo ellos en sí mismos como el ser de Parménides son indivisibles necesarios eternos inalterables y hay el vacío el vacío ha sido causa veis la denuncia del nihilismo en Parménides el no ser el vacío y el no lugar ha sido causa de la división que hace estallar la plenitud del uno todo dando lugar entonces a los átomos todos los elementos todos los elementos erradicados por la complejidad de la ontología presocrática hasta aquí vuelven vuelven hay cosmogonía mitológica pero enteramente materialista ya veréis bien como se relacionan esos azomay entre sí a través de un torbellino de un movimiento enteramente ciego mecánico que les hace caer en línea recta por el peso aunque tienen el mismo peso lo que tienen es diferencias claro por eso la metáfora del puzzle es buena lo que tienen es diferencias de forma de figura de volumen pero desde luego no de peso y chocan unos con otros y en este choque de unos con otros dan lugar a las realidades el espanto de Aristóteles el mío es y entonces la complejidad de la vida de los organismos de las relaciones del cielo y la tierra de los planetas de los sistemas de todo esto merece a choques mecánicos Aristóteles dirá es como si creyéramos que las maravillas de la literatura universal dice él pudieran estar escritas por un analfabeto ciego bueno bueno pero esta es sin embargo la ontología que ha triunfado esto será retomado en el siglo XVII por Gassendi y esto será un dogma físico hasta la bomba atómica ya que si se podían dividir los átomos en cuanto lo hemos hecho se ha generado esa energía ¿verdad? bueno vosotros no tengáis en cuenta mi tanta negatividad ese movimiento del torbellino se llama automatón es automático es mecánico y entonces al lugar de esos choques ni siquiera es por azar el azar es otra cosa recordaros luego del gran es ya como no del azar y la necesidad no estos son movimientos automáticos mecánicos que dan lugar entonces a las entidades demócrito dejemos aquí al eucipo por tanto esos tres elementos el torbellino automatón el kenón del vacío para nosotros esto es familiar pero pensar que no hay lugar pensar que es indiferente el hábitat indiferente la tierra y el cielo que no hay lugar ni siquiera es tan sencillo admitir que haya vacío probablemente no lo hay el aire es ser y está vivo y aquello que no esté ocupado por un cuerpo a menudo es otro cuerpo es decir que suponer que hay vacío es una suposición y no ser entre los primeros principios ¿notáis? es decir nihilismo nihilismo bien pues demócrito que recoge la enseñanza de de leucipo todo esto mientras tanto ya sé que me vais a llamar capciosa pero bueno es así ocurre en abdea en una colonia jonia en la tracia y curiosamente por lo que abdera se hará luego siempre conocida es por protágoras de abdera aquí surge la sofística también aquí surge la sofística en la estirpe abderita demócrito recoge la enseñanza de leucipo genera un corpus demócrito es enormemente trabajador es el llamado filósofo risueño es muy longevo por eso le da tiempo tanto a escribir tanto tiene muchas muchas obras la la pequeña relación del cosmos la grande los tratados de las prescripciones morales las sentencias el buen ánimo y es muy conocido estas son esas vagatelas que siempre recuerda la filosofía no están mal porque a veces son cifras que nos llevan a conocer otras cosas porque era muy feliz es el filósofo sonriente así como pintan a Heráclito como sabéis realmente muy preocupado por la el mal que ejerce el antropomorfismo como alguien que llora como alguien nostálgico Demócrito es un hombre feliz es muy longevo vive más de cien años es prolífico y respeta enteramente la producción del eucipo y añade por su parte varias dimensiones como os digo de carácter de teoría del conocimiento de ética moral y algunas de política y algunas de teología vamos a detenernos en ellas ¿verdad? fijaos que interesante que cuando los griegos hablan del atomismo dicen ¿pero en qué podría basárselo? no hay experiencia de los átomos tampoco hay experiencia sensible esta suposición ¿de dónde provenía? la de suponer el vacío y lo lleno yo realmente creo que es una deformación de Parménides es una una materialización una comprensión materializada de Parménides ya veremos eso está abierto a la investigación vuestra ¿verdad? vamos a ver teoría del conocimiento los átomos expulsan unos efluvios cuando son más ligeros porque tienen más componente de vacío pesan menos cuando tienen más componente de plenitud pesan más expulsan estos efluvios y en el cuerpo existen unos poros que reciben estos efluvios y estas imágenes que dan lugar a la sensación en realidad ni siquiera toda sensación es verdadera aquí habrá la historia de la filosofía para rescatar un poco esta tosquedad desde mi punto de vista dirá bueno es un antecedente de Locke del gran John Locke cuando está estableciendo el fundador de los derechos humanos cuando está estableciendo la diferencia entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias sí qué es lo que dice realmente Demócrito sólo hay átomos y vacío la percepción de la sensación de las diferencias de orden figura posición tamaño como veis diferencias completamente extrínsecas sí se pueden llamar verdaderas pero las que nosotros llamamos cualidades secundarias el color el calor el sonido el olor todo esto no todo esto es pura veis el abderita sofista todo esto es pura subjetividad de cada uno sólo hay átomos y vacío y las diferencias de forma de posición de orden de figura ni siquiera de peso estas diferencias de orden esto es lo que lo que hace clamar a Aristóteles un analfabeto un analfabeto ciego estas diferencias de orden por ejemplo pensarlas así n es diferente de a pero na es diferente de an pero además h es diferente de i unas por la posición otras por el orden la h viene en el alfabeto antes de la i na y an tienen una relación diferente de orden o de posición o de figura esto es lo único todo lo demás es opinión todo lo demás es doxa también nuestras percepciones de los sentidos las del olfato las de la vista las de el tacto las de son opinión subjetiva ¿qué ocurre con la ética? bueno aquí las sentencias nómicas del sentido común nada en exceso esto que luego nosotros diríamos y que las rondas no son buenas y que hacen daño que dan pena nada en exceso no atormentarse para la ataraxia para la insensibilidad imperturbable por ilusiones que no se puedan cumplir la inteligencia tiene que discernir lo que es verdadero y falso teniendo en cuenta que solo es verdadero los átomos materiales y que ni siquiera las sensaciones son más que producto de la subjetividad la ética son las sentencias porque nosotros llamaríamos refranes del sentido común ¿verdad? las sentencias nómicas bueno yo sí ya que estoy explicitando mi aversión a todo esto diría que claro este sentido común es terrorista ¿no? todas estas cosas del pesimismo y la suerte de la fea la guapa la desea todas estas cosas de un elemento de desconfianza absoluto ante todo lo que pueda ser el vuelo de la intensidad no, no, no hay materia y atenerse cuidado con esto porque es muy interesante ¿verdad? la costumbre ¿qué era esto de la de la ontología de la excelencia de la poética del himno de mejorar las condiciones o de la salud o del entendimiento no, no, no hay que atenerse a lo graso de bueno sin embargo vivió más de 100 años la verdad es que quizá no merecía me cayó ¿qué pasa con mejor no tener familia mejor no tener patria todo esto puede perturbar introducirse en elementos de responsabilidad no, no una libertad que se base en la ataraxia imperturbable necesita no tener no tener vínculos incluso incluso no tener leyes las leyes veis porque aquí el leitmotiv es siempre utilitario las leyes son necesarias porque las gentes tienen ilusiones y tienen deseos diferentes el sabio no necesitaría leyes el sabio no necesita ninguna ley él tiene la autosuficiencia de la comprensión de sus límites termino ya ahora mismo te doy la palabra y qué pasa con claro aquí no hay no hay ningún modo de espiritualidad qué pasa con los dioses qué pasa con la teología son ajenos sí los hay ya que la costumbre lo dice viven en los intersticios de los mundos no saben nada de los hombres los desconocen son felices y sí está bien igual que las leyes solamente por utilidad respecto de la plebe aquí también está bien que haya un cierto sociologismo religioso que crean que las gentes crean en los dioses no está mal porque las mantendrá ordenadas pero los dioses nada nada saben de nosotros ¿verdad? la ética es la de la felicidad en la presente vida la de las máximas morales y mantenerse por lo tanto en una crasa respectividad en relación a lo mínimo de lo que evidencia la teoría la teoría del atomismo ¿verdad que incluso parecería no griego? bueno esta dimensión de Grecia siempre la hubo de todas maneras ¿no? de la del campesino con el sombrero de paja no todo era Apolo y Delfos y Asclepio esa desconfianza no sé si vosotros lo habéis encontrado alguna vez en vuestra vida esta desconfianza de todo lo que sea alto o de todo lo que sea una posibilidad de excelencia no no a tenerse a la restricción Epicuro tuvo que modificar lo que al recibir al materialismo de de Demócrito tuvo que modificar el qué pues que hay una contradicción en el sistema y es que si el automaton fuera esa fuerza mecánica ciega con dificultad se podría explicar la libertad esto es lo que en filosofía llamamos siempre que un determinismo físico impediría un cierto indeterminismo moral no podría haber libertad si esto fuera de esta manera que introduce Epicuro la teoría del clinamen es decir en vez de en línea recta dando lugar a choques previsibles de acuerdo con la gravedad hay una inclinación y una inclinación indeterminada en la cual dice Epicuro que podría salvarse la libertad esto le interesó profundamente a Marx y por eso hace su tesis doctoral sobre la diferencia entre la filosofía y la naturaleza de Epicuro y de Demócrito ¿verdad? bien ya con Abdera y con este contemporáneo de Platón yo creo que no es posible encontrar unas antípodas mayores y sin embargo la influencia de los azoma y plere llenos y el kenón de los vacíos del no ser está en las agrafa dogmata en los agrafa dogmata en las doctrinas no escritas en un elemento que es el uno y la diada indefinida yo creo que Aristóteles tiene muy presente el que en la erradicación de los primeros principios dualistas del pitagorismo está viendo esta semejanza con el atomismo con el atomismo materialista si me permitís espero que quiera preguntar una cosa Emilio pasamos a la sofística en realidad Abdera ya es cuna de protagonas de Abdera de entre los sofistas el más respetable el más interesante aunque ahora veremos desde qué punto de vista también será de Abdera yo tengo que transmitiros que esta desconfianza en los sentidos claro porque decir que ni siquiera el olfato ni siquiera el la visión del color la audición todo lo contrario en Empédocles que corrige la posibilidad de haber comprendido a Parménides de una manera en la que no se comprendiera que los sentidos están legitimados por eso dirá que es divino todo lo animado también dirá que los sentidos igual que el entendimiento igual que el pensamiento tienen capacidad de credibilidad que era una palabra que ya había dicho en el poema Parménides Emilio ¿qué querías decir? ¿quieres venir a algún sitio o le damos un micrófono o lo tienes? ¿se oye? perdona Teresa una sola pregunta ¿se oye? ¿le está un poco de abajo? ¿ahora? sí oye perdona podrías es que a mí una cosa que me impresiona mucho es una cosa que me impresiona que me gustaría un poco contrastar contigo tú como lo ves la influencia posible de los atomistas en Descartes porque a mí Descartes es una figura muy influyente en la filosofía y siempre me ha llamado la atención sobre todo no tanto en la metafísica porque la metafísica me parece mucha más mucha más apertura y muchas más preguntas interrogantes pero sí en su método y en esa visión tan atomista del cuerpo y tan negativa de las pasiones como algo que desequilibra la armonía de los átomos que yo creo que tiene mucha influencia con todo lo que estás contando tú eso como lo ves yo no me centraría en ese sentido solo en Descartes porque luego tened en cuenta que Descartes es un teólogo y que está en la teología del Epoch Bayal y que luego está apelando en las meditaciones metafísicas al Dios que ha de ser bueno para poder asegurar que las evidencias matemáticas y aritméticas de los primeros principios internos estén justificadas con su aplicación a la realidad exterior pero sí en Gassendi donde hay una recuperación exacta del atomismo antiguo es en la matemática de Gassendi que desde luego influye en todo el en todo el decurso del 16 y del 17 bueno la teoría atomista la seguimos defendiendo hoy es asombroso ¿verdad? bien pues si os parece si no hay ninguna pregunta más pasamos a otro universo hoy teníamos todo este trabajo acumulado y este es el universo de la sofística ¿vale? sí Ana sí micrófono cuando hablan de se habla del pacifismo del cero es una reacción a su participación en la guerra y toda la lucha que tuvo en favor de la democracia y todo lo que se produjo y cómo se materializa en algo en algún escrito o en algún ejemplo sí, sí, sí sí claro toda la escritura que conservamos y es bastante bueno eran cinco mil versos pero conservamos mucho está en el perifiseos de Empédocles y en las cazarmoy en las purificaciones y allí el leitmotiv es constantemente este ¿no? cuando detendréis la cruel matanza de los seres vivos contra los otros el derramamiento de sangre la posibilidad de el neikos desgregando toda vida es un pacifista y además no en términos ascético órficos ¿verdad? sino en términos de la apelación a la divinidad de todo ser vivo de todos los seres vivos y de todos los animados ¿verdad? y esto es lo que él nos nos cuenta cómo podemos hacer para poder vivir no solamente en la paz en el cuidado de la salud del cuerpo del alma y en el himno a lo divino insisto no solo de los elementos ni de la filia y el neikos sino de todos los seres vivos hay una dimensión que me ha interesado por contraste ahora cuando estábamos hablando de este mundo sin alma por decirlo así del materialismo democríteo y es el de cómo Empédocles especifica que todos todos los animales tienen entendimiento libertad y pensamiento de una manera distinta probablemente a la de la autoconciencia del humano mortal pero libertad entendimiento y pensamiento yo en orden a esto me alegro de que Ana me devuelva a Empédocles tras esa estepa me acuerdo una experiencia una vez en el Sáhara donde yo viví tanto tiempo y es que había una práctica atroz espero que ya no la haya en que perseguían a las gacelas para matarlas y las gacelas había un momento en que se reunían y hablaban evidentemente es decir se comunicaban y entonces se dividían las hembras y los más pequeños iban por un camino y los machos por otro entonces los cazadores escogían en el camino de los machos y de una manera absolutamente imposible de soportar los reventaban a correr claro el Land Rover no lo notaba y los machos sí pero lo que me importa no es ese elemento atroz sino como tomaban la decisión de una división claro suponer que no hay libertad en los animales probablemente sea no haber tratado con ningún animal no sé cómo decir pero yo creo os recomiendo que veáis los vídeos de unos una performance preciosa yo no he podido ir por mi esguince que ha habido estos días en el Reina Sofía de unos investigadores uno de ellos es filósofo Uriel Fogué y una coreógrafa inteligentísima que se llama María Jerez y habían hecho en los jardines del Reina Sofía un encuentro con los pájaros después de muchísimo estudio habían investigado las luces los sonidos los lugares los entornos llamaban con determinados sonidos a estos pájaros y los pájaros acudían y es digno de verse cómo realmente entraban en una conversación y uno de los elementos de la convocatoria inteligente citando a Bruno Latour que yo os recomiendo también era este eslogan ¿no? no son los pájaros artistas ¿a qué me refiero? claro poner en cuestión cuáles son los rituales de cortejo de los pájaros un ser como un pavo real que destruye toda teoría de la evolución funcionalista ¿verdad? y que pensaríamos que solamente un canto de himno poético pero sobre todo suponer que son instrumentales los animales nos lleva a pensar que cuando nos libremos nosotros el antropoceno de ser enteramente instrumentalista funcionalista entonces podremos liberar a los animales de la proyección despreciativa que hacemos sobre ellos ¿no? no son los pájaros artistas no sé si con eso bueno pues todo esto lo escribe claro que lo escribe en P2 y es digno de leerse y no es de extrañar que haya importado tantísimo a Helderlin y a Nietzsche y también a Heidegger ¿no? siempre que ¿alguna otra pregunta? sí ¿cómo te llamas? no son artistas los pájaros ¿verdad? curioso ¿no? suponer que solo se proponen sobrevivir una cosa sí me tengo que ir en 5 minutos por eso levantar la mano me tengo que ir en 5 minutos por eso levantar la mano para porque bueno ya que estamos terminando con todo este recorrido desde el billeto hasta ahora el nócrito yo siempre en todas las sesiones que hemos tenido que hemos tenido he visto siempre una relación muy directa entre entre todos los conceptos básicos de cada uno de los autores con algún concepto de la física o de la química o de la termodinámica o de la mecánica cuántica que se han ido desarrollando como 15 o 20 siglos más tarde entonces por ejemplo ahora cuando usted ha hecho con esa ironía su desacuerdo con Demócrito bueno podremos estar más o menos de acuerdo con Demócrito a nivel filosófico pero yo creo que el asumiré con un visionario como lo fue ya no sé Ana Ximele con la condexación y la rejefacción que no solo era un proceso completamente imposible de cifrar en esa época sino que además luego se ha demostrado que ha tenido bastante bueno bastante razón digamos o que no estaba muy desencaminado en el área mismo hoy día vamos te explica prácticamente la relación entre electrones y neutrones y protones o los espermatas de Ana Xagora lo mismo o sea como cuando hablan de Ana Xagora de los espermata canchudos los que se tienen que combinar para poderse unir bueno eso es prácticamente lo que ocurre hoy con la apariencia en los elementos químicos y cuando dice que no sé que todo que todo está en todo por ejemplo yo veo ahí que pues los elementos químicos el carbón están todos los elementos químicos están todos o cuando se decía el pantarrey todo cambia o la monía de lo contrario yo ahí veo la termodinámica por completo de bueno de la energía ni se destruye la música ni se destruye son las transformas etcétera se ve como una como un recorrido muy interesante que luego además de haberse confirmado también ha dado terminológicamente ¿no? o sea el tema de la lo que decía de la rarefacción por sensación lo ha tomado todo este tipo de términos que hoy día por el tiempo yo dedujo que se han ido confirmando y se han ido utilizando los términos que se desarrollaron en su momento entonces a mí me parece que es de una brillante visionaria tan excelente que estamos hablando de hace 2.400 años bueno una pequeña pregunta reflexión que también me gustaría que usted si no le importa confirmarme si existe realmente esa relación entre la ciencia posterior con el todo descubrimiento primario ¿no? Gracias Muchísimas gracias yo me alegro mucho de esa intervención porque ya os decía al principio que no iba a poder transmitir bien el atomismo porque realmente no no me siento identificada con esa comprensión científica de la naturaleza pero evidentemente yo creo que tienes razón creo que tienes razón lo que pasa es que hay un elemento que nos llevaría también yo creo que estaba insinuado en la pregunta de Emilio nos llevaría también a la crítica del cientificismo de nuestra contemporaneidad ¿verdad? es un asunto que es tan interesante como que los presocráticos yo he dado conferencias en ocasiones diciendo presocráticos ecologistas ¿verdad? pero claro no puedo incluir ahí a Demócrito no puedo incluir ahí a Leucipo y Demócrito ¿no? porque en vez de un un cosmos vivo animado aquí se produce la primera reducción a lo cuantitativo extenso esa reducción elemental ni siquiera en el sentido de los elementos de Empédocles que son cualitativos es la que invita desde luego al dominio en el momento en que la cuestión sería realmente poder como en todo en filosofía discutir a cada uno ¿se puede defender la realidad del vacío? se puede hazlo y eso sería una contribución absolutamente maravillosa uno de los últimos ontólogos el más grande de nuestro en el siglo XX y seguramente el XXI en toda Martin Heidegger en toda la teoría del espacio vuelve a decir no hay vacío hay ort hay lugar hay raum hay espacio en el sentido envolvente o hay suicen hay entre intensivo como en el ácrito como en ¿se puede defender el vacío? ¿se puede defender el no ser? es decir mi aversión no es una versión de antipatía en el sentido de no me gustan los dulces que es verdad sino que se debe a que todo esto facilita extraordinariamente el dominio de la naturaleza por eso en efecto cuando en el 16-17 aparece una modernidad totalmente depredadora en términos del racionalismo de lo que es la vida animada y si fuera verdad que el planeta está vivo que están vivas las montañas que están vivos los minerales que están ¿qué haríamos entonces? pero es una pregunta sencilla y es una pregunta que te ruego que persigas por ejemplo Newton no lo cree el gran Newton todavía tendrá que llegar la secularización de Kant Newton todavía teósofo dirá que el espacio es el sensorium dei el modo de sentir a la vez de lo divino que además hay el éter es decir no es tan sencillo decir que hay vacío lo que sí es sencillo es que en una reducción elementalista de lo cualitativo a lo cuantitativo y de lo intensivo a lo extenso entonces se puede inmediatamente convertir en objeto objectum en objeción a dominar pero yo siempre os digo que en cuanto vosotros notéis brotar una pregunta en vosotros o en vosotras mismas la persegáis esto es hay átomos los hay desde luego de la extensión no porque la extensión es indivisible la extensión es divisible al infinito luego no pueden ser extensos que es esto de que haya átomos materiales hay dimensiones indivisibles en la materia porque se produce esa liberación por el momento tremenda y bélica de la bomba atómica cuando atómica cuando se rompe el átomo es decir yo creo que son preguntas que justo nuestra contemporaneidad que por primera vez en desde la hegemonía de la modernidad no es cientifista en el sentido de poder preguntar a la ciencia porque hasta este momento la ciencia es una autoridad una autoridad absoluta igual que en la modernidad es una autoridad sea usted ateo sea usted agnóstico porque si piensa que hay lo divino entonces es un subdesarrollado tribal primitivo ¿no? esas esas preguntas se pueden y se tienen que hacer a la a la ciencia micrófono solamente una pregunta ¿es ilegítimo apoyarse en la ciencia para confirmar este tipo de información? es ¿es ilegítimo apoyarse en la ciencia en una perspectiva filosófica para la respuesta a estas preguntas por ejemplo como usted ha dicho existe el átomo existe el vacío desde una perspectiva filosófica podemos hacer un debate pero desde una perspectiva científica científica que no cientificista se puede aportar datos por eso mi pregunta era sobre eso porque por ejemplo parece que todo son los sentidos todo es una cuestión de los sentidos realmente cuando nosotros oremos realmente hay ahí una sustancia que produce unas segregaciones que nos dan esa sensación cuando sentimos el amor igual estamos produciendo una ahí unas segregaciones entonces no está tan desencaminado y yo creo que desde la ciencia se aporta mucho a este tipo de respuestas y mi pregunta es ¿se puede recurrir a la ciencia sin buscar el racionalismo o el cientificismo o tenemos que acotarlo? yo creo que sí que es legítimo que se puede recurrir a la ciencia date cuenta de una cosa también la filosofía no se separa o las ciencias no se separan sobre todo la física matemática no se separa de la filosofía hasta el 18 todavía Leibniz está haciendo física desde el punto de vista de la filosofía de la naturaleza y discutiendo con todo el problema de Clark sobre los infinitesimales a través de una correspondencia en un lenguaje no solamente matemático sí, sí se puede preguntar a la ciencia claro que sí y nosotros tenemos que hacerlo no lo hará nadie más que nosotros sí se puede sí y desde luego sin embargo eso no quita que no haya una dimensión que comparto enteramente no lo diría sino en la afirmación que haces hay una dimensión visionaria hay un hay un elemento anticipador de lo que ha merecido ser atendido en el 17 ahora bien mi pregunta es con qué fines mi pregunta es con qué fines porque la ciencia no es neutral esta suposición de que la ciencia no tiene intereses de que bueno yo creo que todo eso sí que está claramente en la posmodernidad filosófica un filósofo como Foucault nos enseña que nunca hay ninguna racionalidad objetivo desinteresada que mire la realidad tal como es o aquello tan bonito de Rorty que tenéis que leer la filosofía y el espejo de la naturaleza que es esta pretensión de que hay un discurso uno solo que está diciendo cómo es la realidad objetiva siendo neutro todos los discursos tienen intereses y se sabe en perspectiva toda la crítica por ejemplo de Gadamer en nuestros días en verdad y método a la naturalización de los prejuicios racionalistas de la ilustración consiste en eso ustedes no sabían que eran históricos no sabían que tenían perspectiva creen que la razón natural es la suya pero es que esto era una dimensión de la historicidad bueno ese es uno de los debates más interesantes ten en cuenta que nuestra posmodernidad filosófica es crítica del positivismo desarrollista historicista pero del cientifismo también es decir la ciencia tiene que dar cuenta ni siquiera la filosofía solo lo que pasa es que la filosofía si lo exige a la sociedad civil de cuáles son incluso sus decisiones pero yo creo que hay que seguir por ahí y en vez de o estigmatizar o hacer la apología realmente investigar una pregunta como esa es que hay vacío lo hay hay un asunto que interesa mucho en esto también que es la teoría de los paradigmas científicos de Thomas Kuhn como sabes Kuhn en vez de la dialéctica desarrollista de superación de las epocalidades lo que dice es hay un momento en que emerge un paradigma que tiene más capacidad atractivo de dar lugar a la comunidad vamos a dar lugar a logos y esto hace que descienda otro paradigma no lo invalida puede quedar ahí no lo supera no es quizá mejor o no pero sí es capaz de explicar y de dar cuenta de las necesidades de un momento histórico pero he dicho historicidad varias veces claro toda episteme es histórica con eso lo que te invito es a la pregunta por el vacío y desde luego a no y agradezco porque yo yo no soy materialista yo no creo que se pueda reducir la complejidad una cosa distinta es el inmanentismo al materialismo sí creo que lo complejo lo espiritual todas las dimensiones de la música de la arquitectura del arte del pensamiento son inmanentes pero no son un producto de la automaticidad sino de la transmisión histórica de la paideia pero vamos muchas gracias sí no queréis que pasemos a los sofistas y hacéis muy bien no no decía que no queríamos pasar a los sofistas y que hacíamos muy bien porque estábamos todavía discutiendo todo esto no que al hilo de lo que estabas diciendo a mí de todas de todas las de todos los encuentros que hemos tenido hasta ahora lo que me parece fascinante de todo lo que estás desarrollando es es la fuerza de las fuerzas tensionales que se producen o que que van desarrollando los diferentes filósofos presocráticos y hasta ahora donde hemos llegado entre los contrarios eso me parece fascinante y me parece además que creo que resuelve un poco el problema del que estábamos hablando o del que se estaba comentando cuando tú has hablado de que no se puede transformar todo en un objeto entonces ahí es donde yo veo también que los presocráticos iluminan más que en la objetivación del fenómeno en la tensión que se produce entre el sujeto y el objeto entre todo y las partes y yo creo que eso es algo de lo que la ciencia va adoleciendo o sea progresivamente es como que va empobreciéndose y yendo hacia lo que te has dicho el objetivo y eso en el cuerpo se ve muy bien cuando se trabaja el cuerpo y cuando Marló Pontí habla del cuerpo él habla que en el cuerpo se resume y se unifica la tensión entre el objeto y el sujeto porque el cuerpo no son las partes no es una mano no es un segmento no es un pie el cuerpo es una globalidad y es un organismo que está en conexión continua en la relación con lo que hay fuera entonces eso a mí me me parece iluminador casi más de lo que estábamos hablando antes me parece mucho más interesante esa esa acentuación de la tensión que se produce entre el todo y las partes y como al revés no podemos considerar que una cosa está separada de la otra sino que están continuamente y sin embargo y sin embargo la propia relación de todo partes y por lo tanto la noción de organismo como unidad que informa a cada una de esas partes es una noción extensa es decir que la exigencia de lo intensivo inmaterial que estamos nosotros percibiendo no es la del todo partes el todo partes nos resulta perfectamente familiar la dimensión intensiva indivisible que es capaz de agenciarse como ya estábamos nosotros viendo ahí casi parece que estuvieran esos espérmata modificados por Aristóteles siendo atraídos siendo atraídos no es lo mismo aquí el criterio que nos han enseñado los presocráticos y que será el que siga siendo vigente mientras haya filosofía griega es divisible indivisible por lo tanto extenso por lo tanto extenso intensivo divisible indivisible es verdad lo que dice Emilio en el siguiente sentido claro si a mí me cortan un brazo ya verás como no te pasa nada o me quitan un pulmón pues evidentemente el organismo es un todo indivisible pero la pregunta para los ontólogos inmediatamente después cuando atravesemos este bache un poco en mi opinión la pregunta será ¿cuál es la condición de posibilidad de la síntesis? no me sirve no me describa usted el organismo ¡ah! ¡qué maravilla! y además los ojos ven y encima y la percepción y la... no ¿cuál es la condición de posibilidad de esa unidad? esta es la pregunta ya de Parménides porque esa unidad no va a cuenta de ella misma que el todo es superior a las partes que las engloba ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay esa síntesis y no cualquier otra? ¿veis aquí qué interesante lo que están planteando los pre-platónicos? ¿cuál es la condición de posibilidad de la síntesis? es la filía es el neicos es el noin es... no me la cuente usted yo ya la veo y no la convierta en explicación de sí misma sino que hay que encontrar aquella instancia que pueda explicar esa unidad orgánica unidad de todos y de partes no formando parte ni de las partes ni del todo ¿verdad? bien bueno pues vamos a sumarnos a los la sofística os pido otra vez perdón por los saltos de la... sí no podemos como es lógico y natural yo me alegro muchísimo de que no podamos seguir os ruego que habléis muy alto porque además si no en las grabaciones no se percibe no te oigo nada ¿cómo te llamas? Javier encantada es si hay que tener luz de anexáboras como algo trascendente ¿cómo? trascendente al mundo que está fuera del mundo ¿cómo no? no he entendido la pregunta pues que si hay que tener luz de anexáboras como algo que está como más allá del mundo y que modifica el mundo desde fuera o como algo que pertenece al mundo como algo que pertenece al mundo pero ten en cuenta hay que pensar siempre en las palabras Javier el mundo significa cosmos eso es lo que significa y cosmos significa además de orden ¿verdad? esto es mundo cosmos que se opone a chaos y también en ocasiones en Grecia significa cielo ¿por qué? porque el cielo está siempre ordenado y es repetitivo y siempre lo encontramos con la expectativa de las leyes de la astronomía luego la pregunta de si el luz de anexáboras pertenece al cosmos orden las respuestas para anexáboras lo hace él para anexáboras es la causa del cosmos orden lo que objetará Aristóteles es si es una causa eficiente una fuerza referencial si es un hacedor entonces no puede ser un nus pero sí debería estar no tiene por qué estar fuera debería estar en el cosmos pero claro en último término como hay una cosmogonía no hay cosmos antes de que lo haga el propio anaxágono el propio nus ¿ves ahí la dimensión mitológica? ¿cómo puede haber un antes del tiempo eterno? estas cosas desde Parménides no las podemos pensar hay cosmos desde siempre desde siempre lo está haciendo ese nus ya pero no puede porque si se hace relativo ha perdido la posibilidad de no estar mezclado con nada no sé si eso te responde ¿verdad? la sofística queridas y queridos amigas y amigos es un movimiento de una importancia extraordinaria para que nosotros podamos comprender por contraste a Sócrates a Platón y Aristóteles nada menos ¿verdad? el elemento de explicación de la sofística nosotros nos vamos a remitir solamente como hemos dicho a Protágoras a Górgeas y a Trasímaco hay también Hipias de Elis hay también otros sofistas pero con estos nos basta sofistés es un adjetivo que inicialmente es vindicativo significa los sabios los conocedores y luego se convierte en peyorativo los sabiondos los que saben de todo porque la sofística tiene un destino trágico si queréis decirlo así en la Atenas floreciente de Aspasia la amante de Atenas de Pericles de Anaxágoras de Tucídides de Cefirias de el puerto el Pireo la Acrópolis la se habían producido las victorias contra los persas Maratón Salamina Platea ahora terminaré ese proceso de pensamiento un poco más tarde 30 años más tarde se produce la gran derrota de Atenas y por lo tanto de toda la liga ateniense contra Esparta aquellos que habían venido a Atenas para ser los grandes educadores de los oradores que podían influir en el agua en política en muy poco tiempo son acusados de la decadencia que ha dado lugar a la derrota con Esparta ambas visiones son en cierto modo equivocadas por una razón Maratón Salamina Platea y las grandes victorias contra los persas es una manera completamente equivocada de hablar a Persia ni siquiera le importó no lo notó no lo percibió fueron victorias inmensas para los griegos y para la unidad de los griegos que ya se había establecido contra Ilion contra todo lo que cuenta justamente Homero ¿verdad? Apenas pudo el imperio inmenso Persia ve de un mapa hacerse cargo de que aquello fuera ningún tipo de victoria pero para Grecia y los griegos fue completamente edificante tanto o más que la victoria contra los troyanos ¿de acuerdo? Se constituyeron por lo tanto en la comprensión de que podían vencer de que podían vencer al imperio aquel vale dejadme que acabe la frase bueno pues lo hicieron no lo hicieron inmediatamente lo hicieron luego con Alejandro sin esas batallas y esas victorias que apenas fueron nada nunca habría podido Alejandro el discípulo amado de Aristóteles llegar realmente ¿a qué? no a vencer a Persia no eso nunca ocurrió pero sí a dar lugar a un modo de civilización que tenía en cuenta el museo la biblioteca las instituciones de la pazana porque la paz también tiene instituciones el ágora la acrópolis el intercambio dialógico de las ideas vale aún no estamos ahí estamos en el momento en que es Atenas floreciente diez mil habitantes un momento de absoluto esplendor en torno a la Atenas de Pericles se encuentra con una dificultad en cuanto a la paidella a la educación no sirve ya la paidella tradicional en la música las musas la poemática las artes ni la gimnasia no sirve y hace falta otra educación nada menos que para aquellos jóvenes que quieren ser políticos fijaos imaginaos que os pasa a vosotros que podéis llegar al ágora y determinar la política que se establezca si se pacta o no con Atenas o con Esparta o con Corinto si se hace la inversión del dinero en el arte o en el pireo o en el teatro si no se hace ninguna de esas cuestiones si lo que hacemos es decir una acción determinante en la asamblea de aquello que vosotros consideréis lo mejor de lo posible para hacer en la polis ¿quiénes se educan de este modo? ¿cómo se consigue esto en la asamblea? a través de la elocuencia y de la oratoria ¿qué hacen los sofistas? es decir pues educo en esto en persuadir en la lexis de la persuasión a la asamblea democrática de las determinaciones que favorezcan ¿a quién? a mí mismo que favorezcan mi ascenso social que favorezcan mi dinero que favorezcan mi... bueno diréis ¿y para qué tanto énfasis? aquí no hay misterio ninguno todas las gentes la mayoría de las gentes que conocemos son sofistas uno da un pie a una piedra y aparecen doce sofistas en nuestro mundo ¿verdad? eso no quita para que veamos que esta película tiene un un final de cierta justicia que después cuando Atenas pierda la guerra contra Esparta otro asunto que será mentiroso por lo que voy a decir la sofística pase a ser peyorativa tienen la culpa estas gentes que no tenían sentido ninguno de la entrega que iban cada uno a su egoísmo particular que no tenían logos que no tenían polis que lo único que hacían era beneficiarse de son unos decadentes son unos individuos pero ¿por qué no era verdad? porque Esparta pactaba la cedemonia desde luego enteramente militar sin concesiones ningunas ni al teatro ni a la polis ni a la ciudadanía ni a los jardines ni a aquellas cenas preciosísimas no querría haber estado con Aspasia y con Pericles no bueno pero es que pactaban con los persas pactaban con los persas entonces claro ahí hay un elemento que nos importará mucho también a la hora de entender a Platón porque él fue pro la cedemonio en muchos sentidos se dice yo cada vez lo tengo más en entredicho la sofística tiene un momento de gloria en la Atenas triunfante de Pericles y luego pasa a ser realmente estigmatizada por la incapacidad de establecer otros intereses que no fueran o bien los subjetivos o en último término los de cierta intersubjetividad aquí desaparece el ser desaparece la fisis desaparece lo divino como en nuestro mundo y solamente quedan antropocenos con voluntad de poder con voluntad de poder de ascenso de riqueza de gloria de doxa de nuevo no puedo explicar esto con simpatía hay un elemento que si les hace simpáticos y si no encontrarán defensores entre vosotros como hace un momento cosa de la que me alegro enormemente y es que investigan el lenguaje puesto que el lenguaje es el arma de poder realmente no diga usted tonterías no se va a hacer ni rico ni famoso a través de las armas no siendo un militar no siendo un héroe no, no, no a través del lenguaje conocemos personas así ¿verdad? parlamentarios así a través del lenguaje entendido fijaos el cambio de paradigma no, siento que no esté nuestro compañero ahí no, en vez de entender el lenguaje como un lugar como en el acrito como un lugar y un lugar en efecto tensional pasamos a considerarlo un arma en dominio del hombre unas facultas un arma el arma todopoderosa en dominio del hombre para conseguir sus fines eso no quita que entonces no investigaran el lenguaje y profundamente los gramáticos y los grandes lingüistas alejandrinos tendrán se basarán en las investigaciones de los sofistas y además claro es muy interesante la distinción entre tipos de lenguaje hay lenguajes descriptivos hay lenguajes supuestamente realistas hay lenguajes retóricos que tienen la lexis que tienen la persuasión quien más en serio se tomará la firmabilidad de la sofística y no solamente la repugnancia y la necesidad de discutirla y erradicarla quien pensáis que haya de ser Aristóteles Aristóteles dedicará grandes volúmenes a las refutaciones sofistas estos no se han perdido como los contra pitagóricos claro por algo será porque el platonismo pitagórico sí llegó a ser hegemónico y además los tópicos la lógica de Aristóteles está llena constantemente de la discusión con esta comprensión y con las falacias y con los non sequitur y con los absurdos y con es por lo tanto una manera de discusión de todo esto ¿habéis tratado con algún sofista alguna vez? es imposible discutir con él o con ella es imposible porque no ofrecerá las determinaciones cuando estéis discutiendo de algo estará desplazado uno intentará veréis que bonito cuando lleguemos a eso uno intentará determina alguna de las cosas en las que crees y no lo hará no ofrecerá ninguna determinación porque entonces es discutible pertenecerá a este arte del esquivar y de la desconfianza de que vosotros vayáis a hablar nunca de verdad pensará y mucho más si sois filósofos que lo que queréis es confundirle dominarle y tener preponderancia una comprensión del lenguaje como arma ¿verdad? como arma enteramente capaz capaz de persuadir de conseguir han desaparecido ha desaparecido lo divino como digo ha desaparecido la piscis ha desaparecido cualquier dimensión que no sea el hombre para el hombre protágonas de Abdera explicitará de Abdera explicitará todo esto diciendo el metron el criterio es solamente el hombre el hombre es la medida de todas las cosas no hay medida en lo divino no hay medida en el número en el arritmos pitagórico no hay medida en los elementos no hay el hombre es la medida de todas las cosas Gorgias de Leontini directamente discutiendo en este caso con Parménides dirá el no ser no puede ser conocido puesto que no lo hay ¿veis? el tipo de y el ser tampoco puede ser conocido ni puede ser conocido ni puede ser transmitido luego todo esto la gran pugna de la sofística es contra la filosofía siempre por una razón y aquí sí que nos tenemos que marchar y es porque no hay leyes ontológicas no hay leyes ontológicas las leyes son convenciones de negocio de transmisión de lo que te conviene a ti avísamelo y lo que me conviene a mí y llegaremos a un intercambio pero no finjas que hay que es esto de que hay límites constituyentes de la fisis caipolis cailogos y que estos límites obligan no, no, no que vehicula esa actitud vehicula un conservadurismo de Grecia anterior a la filosofía no, no había dioses antropomórficos a los que se podía poner a favor había dioses dioses olímpicos dioses político-instrumentales pero que es esto de que haya leyes del ser leyes ontológicas y leyes de la fisis ya antes había protestado el orfismo en un grito que a mí siempre me estremece yo también soy divino ah, que es esto de que sea la naturaleza lo divino o de que sea el lenguaje el logos constituyente no, no ahí la reacción y nos vamos tendremos que leer el poema de Parmenides juntos al empezar el próximo día trasímaco o sea, no no protágoras la medida es el hombre el hombre es la medida de todas las cosas esto para los humanistas es un un asunto de prudencia siendo así que lo que está es diciendo no hay lo divino no hay la fisis no hay lo otro no hay lo otro de lo humano ¿verdad? Gorgias con este elemento de falacia discutiendo a Parmenides y a Trasímaco el gran Trasímaco que llega aún más lejos y entonces dice fijaos que esto le han atribuido a Nietzsche algunos que reducen a Nietzsche a la voluntad de poder si lo han atribuido el estúpido y el débil obedece las leyes que hace el fuerte si usted es verdaderamente fuerte haga las leyes y se convertirán en esclavos obedientes todos los demás la ley la establece el más fuerte no hay ley que enlace la unidad que sea límite posibilitante que sea aquella instancia de unidad intensiva indivisible no, no la ley es la del señor y esta la hace el que puede el que más puede el que tiene más poder esto es Trasímaco bien podemos bueno estamos avanzando más de lo que de lo que pensaba las características del claro porque como como todo lo comprendemos de esto como lo padecemos como lo sabemos la característica filosófica del la sofística es el relativismo claro que tampoco hay ciencia evidentemente tampoco hay ciencia ni siquiera la es el relativismo daos cuenta de que tremendo es cuando decimos el capitalismo ilimitado de consumo que padecemos es neoliberal y el neoliberalismo es un relativismo desalmado es un imperio de la sofística bien el relativismo tiene sobre todo tres declinaciones es relativismo ético es relativismo no seológico es indiferentismo como todo nihilismo y es he dicho tres pero porque no pensaba en el indiferentismo que es un corolario y en cuarto lugar es relativismo ontológico esto del ser pero hombre por favor son pamplinas esto quien puede creer en esto no que es esto lo que hay es lucha de fuerzas lucha de fuerzas y nada más y poder del que puede y el otro tendrá que acatar bien relativismo me voy a enfadar demasiado no le conviene al esquince relativismo no seológico no hay verdad hay opiniones y hay opiniones en las que vence la opinión del que puede fijaos que uno de los ejercicios característicos de la sofística como educadores daos cuenta de Sócrates estos educadores como no van a estar corrompiendo a la juventud encima la juventud bien pues y luego le acusan a él de a sebella de impiedad al hombre más justo de Atenas no hay más que opiniones y prevalencia y fuerza de las opiniones no hay por lo tanto verdad ni diferencia de falsedad y el ejercicio que os iba a comentar es que ejercite si usted pueden defender una posición y la contraria como si estuviera haciendo esgrima y le toca ahora atacar y luego defender ejercítese y en este ejercicio tendrá luego la posibilidad oratoria elocuente de convencer a la asamblea asamblea que en el caso de Pericles llegaba a tener a veces cinco mil eran asambleas multitudinarias verdad no hay verdad ni hay falsedad ni hay juicio tampoco hay bien y mal esto es el relativismo no seológico no hay bien y mal bien para ti mal para el otro al que has estafado o no no hay diferencia entre mentira y verdad no hay bien y mal relativismo moral el que quiera hacer lo que le conviene y que la ley vigente no le sancione negativamente que la engañe que no le pillen que no vaya a ser tan imbécil como para que le pillen yo conozco personas así bueno les voy retirando de salud pero pero sí que uno las encuentra verdad y por último relativismo ontológico esto es fácil de comprender no hay el ser que es esto esto es una lucubración que es esto de la unidad intensiva y de la posibilidad del del cosmos ni siquiera hay episteme física digamos que está está creciendo no hay nada de esto esto estos filósofos son gentes de las que hacer burla no os acordáis de Aristófanes ridiculizando en la caricatura a Sócrates voy buscando al hombre pero bueno que es esto ni siquiera ni siquiera conceptos ni bien el elemento denigratorio respecto de la sofística no quita que no fueran enormemente fascinantes es para la juventud que buscaba el poder de la asamblea estos son los ganadores esto da mucho que pensar ¿verdad? hay muchísimas gentes que descreen de la política y de la posibilidad de la participación ciudadana cabal en la política a causa de la sofística mayoritaria de la sofística sobre abundante ¿verdad? esto de que los políticos tengan que ser honestos que no engañen que no haya bueno en el caso además de que salgan de todo el elemento de confrontación donde vale todo con tal de que de que prevalezca aquella opinión de un determinado partido pues Sócrates discutirá constantemente con la sofística Platón convertirá a la discusión con la sofística en uno de los leitmotiv de toda su filosofía por lo cual además aunque luego lo discutamos con Aristóteles claro estamos hablando de cosas completamente distintas ¿no? y Aristóteles se tomará en serio la necesidad de refutar de hacer las refutaciones sofísticas para poder dar lugar a que haya un lenguaje comunitario también de la ciencia y también de la filosofía donde no tengamos que estar constantemente sometidos a la necesidad de la deconstrucción de las falacias porque entonces no se puede pensar entre unos y otros ¿no? pues aquí lo dejamos si os parece bien son las nueve menos veinte y el próximo día entraremos en las tecnologías de la virtud acá les tuvo que discutir mucho consigo mismo también para poder dar lugar a una comprensión de la arete que no fuera instrumentalista me voy con esto habéis visto aparecer en el atomismo y en la sofística lo que llamamos instrumentalismo funcionalismo desde ese punto de vista será muy muy importante descubrir Javier lo que tiene legitimidad inmanente y no puede ser usado para otra cosa lo que no puede dentro de ese mundo del que se trate no puede convertirse en instrumento para algo distinto de sí mismo ¿verdad? y esta será también la soberanía que ya habíamos visto aparecer en la fisis desde el principio pues encantada de conoceros otra vez gracias aplausos ¿verdad?